Este es León Soprado. ¿Qué cuadra? La cuadra 10. ¿Cuándo empezaron las obras? Las obras han comenzado la semana pasada, pero han venido a decir que no se puede hacer por lo que sea Chimbotecunete cambiar la red de agua y desagua de acá. ¿Y cuándo se han dado cuenta de eso? Cuando la obra ya habían sacado todas las pistas. Cuando la obra ya comenzó a entrar, pero tenemos la tubería, está de cemento y está picada. ¿Y no sabían eso? Los maestros no sabían eso. ¿Cuándo empezaron los trabajos aquí? La semana pasada, en abierto. Pero se ve que el cemento es de cemento y está en filtración. No sé, Chimbotecunete va a venir hoy día, pero ahorita no aparece. Y lo han dejado la obra ahí tirada. ¿Ustedes como vecinos qué piden definitivamente? ¿Qué piden que se vayan a limpiar? Pues sí, ¿cómo estamos? Estamos bien, está todo bien procesado. El hidro, contaminación, basura. Claro, las aguas están casadas, todos nosotros estamos aquí desamparados. Claro, es un trabajo de servicio de pavimentación, ¿no? Para arreglar todo el sistema de pavimento. Pero, ¿qué pasa? Que se ha detectado que tiene que hacerse un cambio de tuberías de desagüe. Porque las tuberías de desagüe están en mal estado. Bueno, no tanto en mal estado, sino son tuberías antiguas de concreto. Entonces, tienen que cambiarse por las de PBC. Ya, y por eso es que se han dejado esto. Sí, sí, por eso se está coordinando con Seda Chimbote, para que aprovechando que se está abriendo sacas, algunos moradores inclusive están haciendo instalaciones nuevas, que ya se hagan, ¿no? Con las instalaciones que corresponden a Panamá. Seda Chimbote, ¿cuánto tiempo va a demorar para poder realizarlo? Se han dicho que el expediente debe estar hoy día, y supongo que en dos días más ya se debe estar tomando la decisión de ejecutar. ¿Y en cuánto tiempo está paralizada ya de estar? Estamos hablando de tres, cuatro días, más o menos. Es que realmente no desconocíamos que la obra estaba, digamos, por cambiarse las tuberías. Son tuberías de concreto, bastante antiguas, ¿no? Que para que tenga mayor periodo de duración y que se tenga que hacer una pista para después no volver a romper, hay que cambiarlas. La función de Seda es que sí se va a cambiar esas tuberías. Sí, sí, sí. Se ha coordinado con el gerente técnico, el ingeniero Alejandro Huacha, y también con el gerente general de Seda, el ingeniero Juan Zono. Y justamente hemos conversado en la mañana para ver si se hace un convenio para ejecutar estas obras de una vez. Pero esa tubería, ¿a quién le competía hacer esa obra de tuberías ya que... La tubería se le competía hacer a Seda, ¿no? Seda Chimbote. Nosotros, nuestro objetivo al haber iniciado esos trabajos es dejar las pistas en buenas condiciones. Ese dinero que va a ser un costo más adicional, ¿quién lo va para la municipalidad o Seda Chimbote? Seda Chimbote. Seda Chimbote va a revisar, digamos, de acuerdo al monto, que no debe ser mucho, ¿no? Porque es un tramo, digamos, pequeño, de 20, 25 metros. Ingeniero, ¿y este trabajo que se hace de asfaltado en este tramo, con el presupuesto del centro cívico, me parece? No, 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 es otro proyecto. Otro proyecto, otro servicio de mantenimiento, otro expediente técnico. ¿Pero contemplaba solo ese tramo o algún otro tramo? Contemplaba la parte de Leóncio Prado que se está ejecutando ahorita, pero era aparte de lo que es el centro cívico. ¿En las noches se iluminació? Sí, iluminación madera. ¿Se vio a las obras? Todito, todito. Acá saltan, acá roban. Acá encontraron una camioneta llena de armamentos de alto, libre. Acá hay serenazgo y todo, pero con este, imagínense, bien muerto lo deja la gente y la entera. A raíz de la parte de Leóncio Prado que se ha incrementado. Incrementada y todas esas cosas que se dan.